Nuestro lenguaje habla de moda regenerativa, del uso sostenible y ético de la ropa, de reutilizar tejidos, de encontrar nuevos textiles y tintes naturales. Somos Estudio Bocasi y estamos aquí para despertar la curiosidad en el mundo de la moda. Conoce su historia en CuchabanCorner.es. Cuchaban Corner, The Power Revolution.